Y si bueno que onda como estan amigos de youtube bienvenidos a un gameplay mas de Mortal Kombat X Y bueno señores pues estamos llegando al capitulo numero 11 No se si vaya a haber algun otro capitulo pero según me han dicho en los comentarios Solo son 11 capitulos, espero que asi sea Perdón para pues dar pie a otro juego Aunque a este le vamos a estar dando lo que es el modo multijugador Pero por lo pronto me voy a callar para escuchar de que se trata este capitulo ¿Que es eso? No se, pero viene hacia aqui Que los dioses se apiaden Los cinturones, voy a aterrizar La entrada al templo esta a 15 kilometros hacia alla Un paseo por el bosque, en otro caso seria relajante No sabia que te gustaba el campo Mi madre y yo viviamos cerca de un bosque Metre recuerdos Cuando esto acabe, iremos Maldición, varados Destruyo los cables Pues en marcha, se acaba el tiempo Kotal K ¿Que hacen ellos aqui? Buscar el amuleto, seguro Tenemos que hablarles de Shinnok Pide una tregua Tráiganmelos O no Al bosque, vamos Ellos callados, hábiles Elmak, los percibimos, pero el bosque esta repleto de almas Si Si Muy cerca Vamos cabrón, se armó la madriza No No Vale No 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 mames, salió bien rápido esa madre Ok, vamos con esta chica Bien, claro A huevo esta chica, así que Ya había perdido la fe En las chicas, pero esta sí se está portando Ok, no, no te Ajá, me la deludió el culero Vamos, cabra Ajá Adiós Con eso tuviste pinche reptil Ok, ¿quién más sigue? ¿Quién más sigue, cabrones? Oh, qué bárbara, qué bárbara Quieto, necesitas agua Reclínate ¿Puedes ver? Para la chingada, pero puedo ver ¿Mejor? Hermoso Ahora no Otra vez con estos cabrones ¿Y dónde están los otros, pues? Tú elige Yo pido a Ermac Vámonos Es el siguiente encuentro Patrocinado por mí Que le dure Es la cría de Jackson Briggs Y estoy orgullosa Sé lo que le hiciste Tomamos los brazos de tu padre Te lo pido Ok, elija de Jax esta Bien Ah, otra vez No le puedo dar por la parte de arriba Ya se me está haciendo costumbre matarlos Cuando tengo bien poquita vida Ah, mi híbrido Ajá Por abajo Ajá Si No, no, no Ok Voy a ir Ok Ah No mames, si me curo cuando hago eso Oh, no, 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 no Ok, tenemos que ponernos truchas en este encuentro Porque si no aquí me va Ok, nos está ganando por este lado No mames, si brinque más que eso Ah, no, ya me chingo ¿Qué les dije? No mames, cabrón Ahora si ya me hizo encabronar este wey Porque nomás se la está agarrando con esa mamadita Y creo que la acabo de cagar, señores Ni pedo Vamos, le di cancelar Y vamos a tener que volver a empezar esa parte Pero no pasa nada Ok, tranquilo Sirve que tomamos un poquito relax Porque me estresé con la apretadera de botones Ok, ok wey Yo sé que te enamoraste de esta chica Ojos pispiretos Hermoso Hermoso Si wey, pero ahorita va a venir lo hermoso wey Y mira Ahora no Apenas habíamos derrotado en el primer round La verdad si la La calabacéamos bien y bonito Tú elige Yo pido a Hermak Ok, vamos Eres la cría de Jackson Briggs Y estoy orgullosa Sé lo que le hiciste Tomamos los brazos de tu padre Te lo quitaremos Ok, ahí vamos cabrón No mames Esa madrecita Cómo me está cagando el palo Ycero 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 ¡Vámas! 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 A huevo Esta oportunidad no debemos dejarla Ya llevamos ventaja el primer round Ahora hay que ponernos bien trucha en este Tranquilo Ya me estoy apendejando Vamos cabrona Así se hace cabron Ok que sigue la historia Vamos 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 que ya me calenté Ay otro cabron Mira que está surreando la cabron Miren la cara de probado que tiene Ok creo que vamos a pelear Contra este cabron Basta de trucos Una paliza como se debe Ah pinche morrito loco Lo que si que este pinche personaje baja de amadas No me da chance de hacerle esa patada Ah bueno bien bien es Chequen en los madrasillos que me dio Todo lo que me bajó ese cabrón Voy a poner ese pinche madre No, no, no Tú también Ah, no, no, no Qué mamada me hice Y no, no, no Ah, güey, güey, creí que me iba a chingar Dos contra uno, muy bien Ahora, ¿quién sigue en la lista? A lo mejor será Kotal Kahn, ¿quién será? Sabemos que Devorah está aquí ¿Dónde está el amuleto? Kotal Kahn, la situación ha cambiado No intentes enredarme ¿Se lo dices? A uno Tiene que saber Luego Los mataré a los dos Shinnok está libre Está en el Templo del Cielo Ya ha infectado la fuerza vital de la Tierra Los cielos tiernen La Tierra está perdida No si actuamos unidos Aplacaré a Shinnok Con sus cabezas Ganaré tiempo para las defensas Ay, cabrón tan indígena Típica gente ignorante Que siempre quería hacer todo con sacrificios Pues wey, vas a hacer todo lo que sigue Te voy a quitar los pendejos Para que se te quite Ok, pues ahí tú Para que se te quite los pendejos Ven, pues así te gusta mucho arrimarte Pues te voy a dar un sopezón Bien, bien, cabrón Bien, bien, cabrón Te puse una putiza y todavía te pones Arredita Tú prueba mi puño, cabrón A huevo ¿Qué más quieres, cabrón? A ti te puse una putiza Que no te quedaron ganas, cabrón Otro cabrón ¡Ah! No, maldita sea Su madre Mames, pero se supone que les puse una putiza ¿Cómo que están como que sin nada? No, esto es mi sueño Tienes sueños raros Esclavos Morirán esta noche ¡Nita! Sub-0 Llegó la artillería pesada, cabrón Todos los pronósticos Guerreros inferiores no lo habrían conseguido Gracias, gran maestro Me quedaré aquí para enviar a Kotal Kahn al mundo exterior Pasen al templo del cielo La tierra depende de ustedes ¿Será que vamos a pelear con Sub-0? Ok, pues al parecer hay un capítulo número 12 Yo pensé que este era el último capítulo, señores Yo soy su amigo Picho Gamer Entonces en el siguiente vamos a ver el capítulo número 12 Cache y Case Y nos vemos en el siguiente gameplay No olviden dejar su like, señores Bye